En un astillero del tamaño de un gran aeródromo, un ejército de ingenieros construye un barco sin igual. Es el trabajo más difícil que he hecho. Más largo que cuatro campos de fútbol y con capacidad para transportar más de 18.000 contenedores. Es el mayor carguero oceánico del mundo. El triple E. En el primer buque de la serie no podemos permitirnos ningún retraso. Solo tienen 38 semanas para construirlo y probar este coloso. Esto no está. ¿Qué pasa aquí? Hemos de asegurarnos de hacerlo bien, porque solo contamos con un intento. Si mañana no mejoráis, interrumpiremos vuestro trabajo. Esta es la historia contada desde dentro de los hombres y mujeres esforzándose por construir el mayor barco del mundo. Un carguero gigante está siendo cargado con 12.500 contenedores. Atestado de ordenadores, productos químicos, carne y maquinaria. El carguero está valorado en más de 400 millones de dólares. Es uno de los más de 600 buques propiedad de la importante compañía danesa, Merckx Line, la mayor naviera del mundo. En la última década, cargueros como este han transformado el transporte marítimo, reduciendo el coste del envío de mercancías valoradas en 4 billones de dólares que se transportan por todo el mundo anualmente. Sus zapatos, su camisa, su chaqueta, hasta muchos productos diarios, sus iPads, equipos electrónicos, casi todo lo ha transportado un carguero. Una de las rutas comerciales más importantes conecta Asia con Europa. Es una superautopista marítima muy lucrativa que supone un asombroso negocio valorado en 315.000 millones de dólares. Para optimizar sus ingresos en esta importante ruta, Merckx va a construir su mayor barco hasta la fecha. El triple E. Con una longitud de 400 metros, el triple E será el barco más grande del mundo. Un leviatán de acero que funciona gracias a dos motores enormes, cada uno capaz de generar más de 40.000 caballos de vapor. Lo suficientes para transportar 18.000 contenedores cargados hasta arriba a una media de 16 nudos por medio mundo. Aquí es donde se está creando el triple E, la central de Merckx en Copenhague. El genial diseñador tras ello es el ingeniero naval Trolls Potsworth. Llevo trabajando en estos barcos desde el principio, así que son parte de mí y yo soy parte de ellos. Ha llegado el momento en el que nuestros diseños por ordenador se hagan realidad. Pese a la tradición astillera de Dinamarca, la compañía ha decidido no construir el triple E en su país. En su lugar, se construirá aquí, en Okpo, Corea del Sur. En uno de los astilleros mayores y más modernos, propiedad de los gigantes de la construcción, DSM. Aquí, más de 40.000 trabajadores producen unos 70 barcos al año. En total, 1-4-4. Muy bien. Pero construir el triple E incluso pondrá a prueba sus aptitudes. No estamos planeando construir solo un barco, sino 20. El primero de esta serie será el mayor desafío. Es una inversión enorme y debemos asegurarnos de que al final merezca la pena. Para hacerlo, Merckx envía a un equipo experto de ingenieros para colaborar con los surcoreanos. Necesitamos dos equipos en el puerto y a Estribar. Su tarea, construir el primer barco triple E en solo 38 semanas. El encargado de rendir cuentas a Trolls en el terreno, el hombre que debe asegurarse de que el barco se entregue a tiempo, es el jefe de obra, Soren Arber. Soren ha construido más de 450 barcos durante sus 25 años de carrera. Su equipo comprobará que el astillero construya el triple E según sus especificaciones concretas. Sin duda, al final es una combinación o colaboración entre nosotros y el astillero. Con el primer buque de la serie no podemos permitirnos ningún retraso. Si no, me pondrán el cuello en un sitio que no es nada agradable. Para finalizar a tiempo el trabajo, Soren espera total colaboración. ¿Ves esto? Esto no va... Aunque hagan falta técnicas de gerencia poco ortodoxas. Me lo dio un amigo de Copenhague. A veces tengo muy mal genio y le pareció buena idea darme algo para desahogarme. Y me mandó este muñeco de bodo. Así puedo clavarle agujas a la persona con la que no esté satisfecha. De momento ha funcionado, la verdad. Salvo con mi mujer, cuando lo uso con ella, no funciona. Sí, yo tenía fama de ser muy estricto y muy exigente. Pero me he ido suavizando con la edad y ahora creo que soy un hombre agradable. La primera fase de esta construcción colosal, montar el inmenso casco del triple, la estructura alrededor de la cual se construirá el resto del barco. Para construir el casco se usarán más de 50.000 toneladas de acero. Trabajando junto con Soren para asegurarse de que todo va según lo previsto, está su compatriota danés, Peter Bertelsen. Este es el mayor casco de carguero que existe. Hemos de asegurarnos de hacerlo bien, porque solo contamos con un intento. Primero dentro. Durante su carrera, Peter ha construido unos 40 barcos, pero nunca a esta escala. Hay cierta presión para hacerlo todo bien, porque en torno a estos barcos hay bastante publicidad. Así que hemos de hacerlo bien y ha de acabarse a tiempo. Para ensamblar el casco lo más rápido posible, el equipo de Peter está usando una técnica ingeniosa. En el pasado, los barcos se construían de abajo arriba, parecido a como se hace una casa. Pero este método era muy lento. Así que los obreros están construyendo el casco del triple E de punta a punta, usando 24 secciones prefabricadas llamadas megabloques, que se sueldan entre ellas. Hacen falta 2.200 toneladas de acero para fabricar cada megabloque. Estamos usando megabloques para reducir el tiempo que pasamos en el muelle, porque es donde hay más limitaciones de tiempo. El primer bloque ha de estar colocado en el muelle en solo 5 semanas. Para cortar tanto metal tan deprisa, utilizan una máquina especial. Una sierra de plasma para acero. Usa gas calentado a 16.000 grados centígrados para fundir el metal en milisegundos. Es un gran día. Es el principio. Significa que estamos iniciando el barco. Ahora. Una tropa de robots suelda el primer bloque. Ha ido aumentando y aumentando. Y al final pueden hacer... ¡Un megabloque! Después de 5 semanas de cortar y soldar, por fin se termina el primer enorme megabloque. Ahora ya se puede empezar a montar el mayor barco del mundo. 33 semanas para el viaje inaugural. En Okpo, Corea del Sur, solo quedan 33 semanas para terminar el barco más grande del mundo antes de zarpar en su viaje inaugural. El equipo que construye el inigualable triple E va a trasladar la primera parte del inmenso casco al dique seco número 2. Este es un momento clave. Un paso fundamental que se llama colocación de la quilla. Cuando se coloca la quilla en el primer barco de la serie, es un nuevo inicio. Ahora empieza lo bueno. Pasamos de la fase de los bloques de la fase del dique, donde estamos montando el barco, y ya podemos ver algún resultado. Ahora veremos cómo va creciendo el barco. Es un gran día. Así que Peter y el resto del equipo cogen fuerzas. Hoy van a hacer un gran traslado en el astillero. Ha costado una media hora salir de allí. Estos hombres que transportan los bloques se aburren. Vamos a trasladar bloques. Y empiezan a trasladarlos de una punta a otra para entretenerse. Llevan allí mucho tiempo. Se están oxidando en el muelle. No puede ser. Vamos a moverlos. O tal vez mueven los bloques para asegurarse de que las bicis hacen ejercicio. Es otra opción. El bloque que han de colocar mide más de 30 metros de altura. Tanto como un edificio de 10 pisos. Se colocará delante de la sala de máquinas. El dique 2 está rodeado de agua para que se pueda inundar fácilmente y así botar el barco una vez acabado. Para llegar al dique, el bloque ha de llevarse desde el muelle por el agua. Para esto se necesita una grúa especial. Una que flote. Montada sobre un pontón, esta grúa gigante puede levantar hasta 3.600 toneladas. No, no, espera. Su capitán es Oh San Yin. Al estar cerca del océano, el viento es el factor más importante. El bloque es alto y ancho y puede balancearse. ¿Hay alguien en la zona 5? Un instante de descuido y la enorme sección del casco podría acabar en el fondo de la bahía. Pero el capitán Oh San Yin también se enfrenta a otro reto. Cada bloque pesa 2.200 toneladas. Mientras lo levantan, existe el riesgo de que el bloque vuelque la grúa. Para evitarlo, la grúa cuenta con un sistema ingenioso de tanques de agua de lastre dentro. Antes de levantar, el equipo del capitán Oh San Yin llena los tanques con la cantidad correcta de agua para contrarrestar el bloque. Esto provoca que la grúa se incline hacia atrás hasta que el bloque esté nivelado. Y entonces, ya pueden empezar a moverlo. Si intentamos levantar un megabloque sin utilizar el sistema de tanques de lastre, podríamos volcar la grúa. El equipo del capitán Oh San Yin empieza a llenar los tanques. Poco a poco, la parte trasera de la grúa se inclina hacia atrás. Conforme la grúa empieza a subir, el peso del bloque se nivela. 30 metros. Ahora, el capitán Oh San Yin ya puede dar marcha atrás y de este modo transportar el bloque hasta el muelle. está llegando lentamente. Podemos ir hacia el este. Unos remolcadores empujan y tiran de la grúa para mantenerla estable en el oleaje. El capitán Oh San Yin levanta el bloque por encima de la puerta del muelle. Traed a dos hombres enseguida. El equipo ha de estar preparado. No vemos lo que pasa. Es una maniobra muy delicada. No hay margen de error posible. Hemos de ir con cuidado. Abajo. Tras unas cuantas horas de tensión, el megabloque por fin descansa en el muelle. El éxito del transporte es la excusa perfecta para una celebración típica coreana. Cortamos en cuatro trozos la tarta de arroz y después tiramos una parte al casco para dar buena suerte al barco. Es la primera vez que lo veo. Suele hacerse con champán. Pero aquí en DSM es con tarta de arroz. Yo prefiero champán. La tarta es de maravillosa. Es demasiado pecajosa. Ahora aquí, en el dique seco, empezará el auténtico trabajo de construcción del barco. Y a partir de ahora estaremos muy ocupados. A falta de menos de 33 semanas antes del viaje inaugural del triple E, el tiempo corre. En las dos próximas semanas el equipo lleva tres inmensos bloques más al dique 2. Estoy haciendo fotos para mandarlas a Dinamarca. Es más fácil hacer fotos y mandarlas allí para que puedan ver los avances. Es antitemblores para los viejos. Está muy bien. Pero pese a los progresos, a Soren le preocupa que el proyecto se está retrasando. Debería haber cinco bloques en el dique, pero solo veo cuatro. Perderemos otra semana en acabarlo, así que iremos retrasados una semana. Con solo cuatro bloques colocados, parece que el objetivo de acabar el mayor barco del mundo a tiempo y según el presupuesto, ya se ve amenazado. Me van a castigar si no consigo entregar estos barcos a tiempo y como jefe de equipo la culpa será mía. Montar el casco del triple E con bloques puede parecer algo sencillo. Pero se invierte mucho esfuerzo para asegurarse de que los componentes cumplen las normas de excelencia. Uno de los peores quebraderos para los diseñadores del triple E es la amenaza que suponen las olas grandes sobre el casco alargado del barco. Cargado al máximo, barcos como el triple E pueden llevar mercancías que tripliquen el peso del barco y que presionan sobre el casco. Esta presión aumenta por el efecto de las olas que golpean el barco. Cuando la cresta de una ola pasa por el barco lo empuja hacia arriba un efecto conocido como arruzo. Cuando el valle de una ola pasa por el casco lo hace bajar y provoca el efecto de quebranto. Estas fuerzas que empujan y tiran de un barco pueden bastar para partir el casco en dos. El ingeniero jefe del triple E Trolls Potsborg es muy consciente del problema. Si fabricamos el triple E a escala del tamaño de una lata de cerveza tendrá un casco más delgado que la lata de cerveza. El casco está expuesto a muchas fuerzas y hay que diseñar el barco para esas condiciones extremas. Por este motivo en el astillero están construyendo el casco del triple E de acero para que sea resistente pero también flexible. La tarea de Peter Bertelsen es la de controlar la calidad de 1.873 planchas que están usando para construir el barco. Así me gano la vida balanceándome. Debería traer a mi hijo le encantaría. El acero ha de ser flexible. Si es demasiado frágil se partirá en dos y se hundirá. Si es demasiado rígido entonces también se romperá porque no se podrá mover y se hará trizas. aquí es donde se mezclan los ingredientes para el acero del triple la planta siderúrgica POSCO al norte de los astilleros. Es el quinto fabricante de acero del mundo y produce suficiente acero todos los años para fabricar unos 40 millones de coches. Hay que ser muy diestro para fabricar estas planchas. Aquí los obreros calientan golpean y enrollan inmensos bloques de metal fundido para crear enormes planchas. Es vital que el acero una aleación de hierro contenga la cantidad correcta de carbono. La resistencia puede ser diferente según la composición de carbono pero no solo importa el carbono. También controlamos el magnesio el níquel o el azufre. Una vez enfriadas la fábrica transporta las planchas al astillero para que Peter les dé el visto bueno. Tienen buena pinta están bien buena calidad. Pero mientras se apila el acero el equipo ha de acabar su trabajo a tiempo. Para el jefe de obra Soren Arber la fecha de entrega del primer triple E no es negociable. Si no logramos entregarlo el 28 de junio Merckx-Line estará en una situación comprometida porque les costará mucho dinero. Si no tenemos lo que queremos el lunes habrá algunas personas que acabarán siendo mi muñeco de vudú. Es esencial que el astillero encuentre un modo de ponerse al día con el proyecto y deprisa. en Corea del Sur en uno de los astilleros más grandes del mundo está cobrando vida un barco extraordinario el triple de 60.000 toneladas. Me ha sorprendido hasta mí lo grande que es. Hasta ahora solo lo hemos visto en los planos y ahora tenemos la escala correcta del buque. Debo admitir que me impresiona esta inmensa construcción. El viaje inaugurado del barco se está acercando y el equipo de construcción va retrasado. Para ponerse al día el jefe de obra Soren convoca una reunión urgente con el equipo de producción coreano del astillero. Por desgracia y lamentablemente hemos visto que van retrasados señor Lee en estos momentos van retrasados ¿Vamos retrasados? Sí Exactamente. No es posible retrasar la construcción del primer barco se ha de entregar completamente terminado el 28 de junio. Tenemos que idear un plan para contrarrestar el retraso de la producción. Sí es muy sencillo entender lo que queremos si no tendremos que castigarles. Por suerte para el astillero la siguiente fase de la producción promete ser mucho más rápida que la anterior. hasta la segunda guerra mundial los constructores de barcos usaban remaches para ensamblar los cascos de los navíos. Sin embargo los remaches eran poco fiables y tendían a soltarse. ahora el equipo de construcción del casco de 400 metros del triple E está usando un método totalmente diferente. Están soldando sus 24 megabloques usando una juntura ultra gruesa llamada junta de construcción. Habrá más de 5 kilómetros de estas junturas en el casco. Es una tarea ingente y no pueden hacerlo con prisas o podrían fallar las soldaduras. En cuanto hay una grieta en la soldadura ya no se detiene sigue aumentando y de repente esa parte de la estructura no es tan fuerte como debería. Pero el clima juega en su contra. Como ven hoy está lloviendo a cántaros. Queremos que la junta esté limpia y seca durante la soldadura así que deben dejar de soldar fuera de las zonas sin protección. Pararemos hasta que deje de llover. Después de tres días de abundante lluvia el cielo está despejado y el astillero por fin puede ponerse al día. Deben recuperar el tiempo perdido. Para soldar los megabloques a mano harían falta 20 pasadas. Para acelerar el proceso el equipo usa un grupo de robots soldadores. Es un método de soldar muy rápido y por eso lo están usando. Estos robots de soldadura por eléctrogas con sólo una pasada sueldan todas las juntas. Funden las uniones de acero de los megabloques en milisegundos creando una juntura hermética. Antes de que Peter les dé el visto bueno deben pasar varias pruebas. La soldadura ha de ser perfecta. La estructura del metal cambia cuando la calientas y la vuelves a calentar. Así que las soldaduras son siempre el punto débil. Los obreros le llevan a Peter una muestra para que la analice. De momento la soldadura tiene buena pinta. No veo ningún defecto. Pero necesito rayos X para asegurarme. Si la muestra para analizar aguanta. Peter puede estar seguro de que las soldaduras auténticas también serán lo bastante resistentes. Vamos a separar piezas y a intentar romperla. Es muy divertido. En el laboratorio del astillero los técnicos someten a la juntura a varias pruebas destructivas. La doblan la estiran y la parten antes de la última y más importante prueba. Hemos de enfriar la muestra a 20 grados bajo cero y la cerveza. Entonces veremos cuánta energía puede absorber la juntura cuando intentamos romperla en dos. 75. Al principio la muestra tiene este aspecto y después de golpearla con este martillo enorme suele tener este aspecto. Entonces podemos medir cuánta energía hace falta para que se rompa. si se rompe con muy poca energía no es lo bastante resistente. No queremos metal frágil porque entonces el barco se partirá en dos. 89. La prueba de soldadura acaba y Peter está seguro de que las soldaduras auténticas aguantarán. Ha salido como esperábamos. con la ayuda de los robots el astillero poco a poco recupera el tiempo perdido soldando otros siete bloques más en los próximos 27 días y poniéndose al día con la construcción para alivio de Soren. La semana pasada estábamos preocupados por el proceso porque según el plan íbamos una semana retrasados ahora tenemos más confianza la cosa va progresando bien. También que el triple está aumentando el espacio que necesita. Hasta ahora ha compartido el dique 2 con dos barcos más pequeños. Pero estos dos ya se han terminado y hay que sacarlos de allí para que el triple tenga más espacio. Es un proceso llamado semibotadura. El siguiente paso importante es el reflotado la semibotadura. Si la semibotadura se hace bien el equipo podrá acabar la construcción. Si se hace mal el triple S se hundirá antes de acabarlo. Lastraremos los tanques delanteros y así habrá una flotación equilibrada una quilla equilibrada. El éxito de la semibotadura depende de un nuevo invento instalado en el mismo dique seco. Durante la construcción la entrada y salida del dique 2 se controla con un dispositivo sencillo pero ingenioso llamado puerta de dique un cajón flotante de acero lo bastante resistente para mantener a raya millones de toneladas cúbicas de agua marina. Un sistema de tanques está oculto dentro de las paredes de acero del cajón. Cuando el dique se llena de agua los trabajadores vacían los tanques de la puerta y ésta asciende. Entonces abren la puerta. Para sellar de nuevo el dique repiten el proceso al revés. Conforme llenan los tanques de agua todo vuelve a su posición anterior. Y esto les permite vaciar el dique otra vez. Dentro de la sala de control Peter hace las últimas comprobaciones. Se puede comprobar la cantidad de lastre de los tanques. Hay una válvula en ambos extremos así que puedes abrirlas y llenar el dique. Y están todas cerradas. Eso es bueno porque si no el dique estaría muy mojado. Aquí vemos las válvulas grandes de la puerta del dique. Se abren estas válvulas y el dique se inunda. Es muy fácil, es la gravedad. Una vez todo listo la tripulación abre las válvulas. y el dique se inunda con 2.500 metros cúbicos de agua por minuto. El triple E se suelta flotando de sus soportes por primera vez. Lo único que impide que la mitad del casco terminado se llene de agua y hunda el barco es una delgada pared de acero llamada mamparo. Para Peter y los trabajadores es un momento angustioso. A veces hay un error y no se cierra el casco así que a veces se hunde. No es algo frecuente pero a veces sí que pasa. El equipo ha de comprobarlo todo. No puede dejar nada al azar. Acabo de desenredar las cuerdas del remolcador. He de asegurarme de que todo está correcto debajo del agua, que no hay nada que toque, nada que suponga un obstáculo. Tras unos angustiosos minutos el submarinista les da la señal para que abran la puerta. Hacen falta dos remolcadores para sacar la mitad del casco terminada. abriendo camino entre los otros barcos. Al final al triple E lo remolcan y lo ponen en una posición nueva. Antes de que el dique vuelva a cerrarse y a vaciarse de agua. Es un paso importantísimo para Peter. Estoy muy satisfecho. Tiene buena pinta. Está bien hecho y a tiempo. Tras 11 semanas de trabajo ya está construida más de la mitad del casco del triple. pero el ritmo frenético está pasando factura a las relaciones con el astillero. Habíamos discutido por la programación. Creíamos que iban retrasados y ellos afirmaban que no iban retrasados. El jefe de obra Soren tiene un plan para estrechar lazos. Esta noche hemos invitado al departamento de producción a cenar con nosotros. Un poco de cerveza y soju para poder conocernos mejor de lo que nos conocemos. En el restaurante de barbacoas más famoso de Okpo la importante tarea de construir el barco más grande del mundo se deja a un lado y los equipos danés y coreanos se relajan para estrechar vínculos. Esta noche esperamos conseguir una comunicación más sincera y abierta. ¿Más cerveza? No quiero pasarme porque sé que a la mañana siguiente lamentaré haber bebido demasiado. ¿Nos estamos emborrachando otra vez o qué? Esta es la mano de un ingeniero. ¿Por qué esta sucia? No, no es la mano de un ingeniero. Demasiado blanda. No somos tan diferentes cuando empiezas a conocerles y ellos a nosotros. ¿Mano de ingeniero? Mano de ingeniero. Mucho mejor, sí. Salud. Al final de la velada a Soren le complace haber cumplido su objetivo. En cierto modo diría que es como si construyéramos un puente. Empezamos por los extremos y nos encontramos en la mitad. 24 semanas para el viaje inaugural. Okpo, Corea del Sur. Y tras casi 100 días de construcción el casco del nuevo e inigualable carguero de la Merckx Line el triple casi está terminado. Con 23 megabloques soldados entre ellos sólo queda una última pieza para colocar. La enorme proa curvada del triple E. Cuando se termine el triple E podrá transportar 2.500 contenedores más que su rival más cercano. Para optimizar su eficacia el casco ha de poder surtar el mar con la menor resistencia posible. La filosofía tras el triple E es que intentamos maximizar la capacidad de los contenedores a bordo y minimizar el consumo de combustible empleado para transportar estos contenedores. Cuando un barco se mueve por el agua hace subir una ola por cualquier lado de la proa. Esto crea una resistencia por todo el casco frenando el barco y obligándole a emplear más combustible para avanzar por el agua. De modo que el equipo de Trolls está adecuando el triple E con una proa protuberante especial que es curvada para obligar al agua a fluir hacia arriba delante del casco. Esto reduce la resistencia y la cantidad de combustible necesario para seguir moviéndose. Es un poco más complicado construir esta proa protuberante que una proa normal porque lleva muchos paneles curvados. Construir una forma tan compleja con acero sólido no es moco de pavo. Para ayudarles el astillero tiene dos máquinas inmensas para doblar acero pero solo pueden curvar las planchas en una dirección. Las 54 planchas de acero que conforman la proa tienen cada una varias curvas. La solución doblar el acero a mano usando gas caliente y agua fría. Tras calentarlo lo enfrían con agua y así al enfriarse se contrae y se puede formar una curva como esta. Los obreros calientan y enfrían rápidamente partes concretas de las planchas para crear las formas a medida que necesitan para la proa. Para doblar la plancha manualmente se usan expertos en esta tarea. Podríamos decir que hacer curvas así es cosa de artistas. El capitano Sanjin lleva casi 30 años doblando manualmente acero en el astillero. El acero puede ser como una persona. Reacciona de modo diferente según el humor del que esté la persona que lo manipula. Si estoy de buen humor tendré un buen día con el metal. Si estoy de mal humor tendré un mal día con el metal. Tenemos un margen de error diminuto más o menos de 2 milímetros de modo que si aquí no sale bien fuera no funcionará. Es el trabajo más difícil si si la plancha es más gruesa será más difícil esto lleva mucho tiempo. Los trabajadores sueldan las planchas curvadas en el taller de ensamblaje. En cuanto a las formas es la parte más complicada de la construcción. No es tan difícil soldarlo porque es acero bastante fino pero cuesta construirlo. Trabajando desde abajo el equipo monta una estructura alrededor con la que envuelven el revestimiento curvado de la proa hasta que por fin llega el momento del traslado. Van a poner la proa en el muere. La proa protuberante es la última parte de este gran rompecabezas en 3D que será un barco cuando se termine. casi 100 días desde que empezara el trabajo la tripulación suelda el último bloque del enorme casco del triple E en su lugar. Es un gran momento para los soldadores del casco porque su tarea principal se ha terminado. El barco ya está soldado esperemos que bien y que flote. El barco número 4250 el primero de una serie nueva de megacargueros de la Merckx Line el triple E da su primer gran paso hacia su finalización. El casco ya está terminado. Es un gran día para el triple E. Es el primer barco así que saldremos a cenar algo bueno de verdad y a tomar una o dos o más cervezas. Pero la misión todavía no ha terminado. En el próximo episodio nos estamos retrasando. Los ánimos se caldean. Esto no está listo. ¿Qué pasa aquí? Me dijeron que el jueves pondríamos la hélice. Y las máquinas van a tope mientras el equipo construye e instala la inmensa maquinaria que impulsará el barco por el agua. Y la carrera por construir el barco más grande del mundo continúa. No cabe duda de que el plazo de entrega de estos barcos es muy justo. no cabe duda No cabe duda